¡Gatachow! ¡Gatachow! El mejor programa de entretenimiento y diversión Sala es maravilloso Brandoungen Sala es maravilloso Ella tiene un cuerpo escultural, que a todo no va a matar Y así te la dirás como es en verdad, que va a dar su habilidad Ella tiene un cuerpo escultural, que a todo no va a matar Y así te la dirás como es en verdad, que va a dar su habilidad Ella sabe lo que quiere, que hace lo que quiere, que es interesada Aries para una Y demostré con mi examen toxicológico que no consumo ni cocaína, ni éxtasis, ni marihuana Ahora también dijeron que voy a los penales y que estaba involucrada en el tema como narcotraficante Entonces como esos son delitos y palabras mayores Yo no salgo ante los medios públicos sin pruebas, evidentemente Y por eso les he traído mi certificado de antecedentes penales Aquí está, Sherry Robles, Miriam Shirley, que dice, no registra antecedentes Y hablando a la ligera, diciéndome que soy una de tu abuelita, que paro con narcotraficantes Que paro metiendo una serie de cosas que no van, y por trabajo Como pueden ver, yo tengo trabajo con la bendición de Dios y estoy feliz, estoy bien así Así de simple, así de simple, si es que por ahí dijeron, ¿no? dijo la señora Que ya aquí te, ¿cómo es? te entierro y todo lo demás Bueno, no pues, aquí recién empieza Y esta vez sí me estoy defendiendo Porque la vez pasada que me atacó La señora me difamó Yo estaba internada Estuve mal tres meses Y al sexto mes recién inicié el proceso Pero esta vez, ya no Esta vez sí hay una Shirley que es una luna Entre que te metas con mi vida, con mi reputación Con mi honor, mi trabajo Eso sí no te lo voy a permitir Porque a mí nadie, nadie me mantiene Yo soy una mujer independiente Aparte, dense cuenta que yo también Por ser soltera no significa que todo el mundo me pueda agredir, me pueda difamar Porque detrás de mí están mis padres Están mis hermanas y tengo sobrinas Y a mí me gusta siempre dar el ejemplo Como te digo, tengo miles de defectos Es cierto, porque soy un ser humano Fue un, eh, todo un día Y que el señor se portó muy galante Y fue lindo y eso, ¿no? Pero ya te vincularon con él Sí, es cierto Porque es todo, eh, lamentablemente, pues En todo cañete están hablando de eso Sé que es la, la noticia del día Pero él es una persona linda, maravillosa Yo no tengo nada malo que hablar Es presidente regional de Lima Y le deseo los mejores éxitos, ¿no? Yo, actualmente, estoy soltera, sin compromiso Así es ¿Puedes invitarnos a la ecoferia? Bueno, claro, invito a todos mis amigos, por favor Sonríe, vive y siente La paz en Nuevo Chimbote Ya lo saben, ecoferia Del 29 de mayo al 2 de julio Las mejores orquestas nacionales En rock, salsa, cumbia E internacionales Con los rabanes Y el logo de Venezuela De los chicos de adolescencia Amor y paz para todo el mundo Amor y paz para todos Así es Gracias Gracias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, yo pues no, 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 no sabía cuál era la idea, cómo querían hacerlo, pero sí le manifesté en repetidas ocasiones que a mí me gustó personal, me encantaría pues, no profesional sino personal, que estuvieron los mismos coaches como mencionaste, Eva, mi novia, mi gran amigo Karimba y el profesor Sensei, como le llamé, y se quedó así. Sí, soy el profesor Rodríguez El Puma. ¿Qué significa, disculpame, qué significa para ti estos 25 años de carrera, que es porque vienes ahora en el concierto aquí? Pues cuando comencé en la música hace mucho tiempo, 15 años, todo 40 ya, me decían muchas veces, como le he dicho a otra gente de los medios, ¿Tú crees que tú eres un artista que llegó, que por la edad, y por la música que te traes, o por la novedosa, vas a hacer una moda que va a desaparecer más adelante, o piensas que va a ocurrir esta historia? Mi respuesta siempre fue la misma, nadie sabe el duro, el futuro es incierto, solo Dios lo sabe. Perfecto, ¿y qué sorpresa para este concierto? Sé que no solamente vas a cantar salsa aquí, vas a cantar otras cosas, serio, chao, había visto por ahí que ibas a saber con balladas, con el tango, ¿está bien? Va a haber una sorpresa, si te dios no sería sorpresa, pero va a haber invitada de dos, que va a ser con nosotros, cantando y engalavando la presentación. Saludos amigos, soy Jenny Rivera, tengo frente a mí una gata hermosa, y por esa razón los invito a la gata Shawn, no solo piedra. Saludos amigos, soy Jenny Rivera, tengo frente a mi yugura, tengo frente a mi yugura, yo tengo frente a mi yugura, yo tengo frente a mi yugura. ¡Gracias! 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 Hacemos muchos! yönelados hoy yo creo que a veces se distorsionan un poco los mensajes que los programas de competencia dan yo creo que a veces la euforia de momento muchas veces no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces nosotros porpie pierdes o por la adrenalina vas y, no sé, pechas a alguien o botas algo porque estás molesto, entonces nos corrigen eso, porque no fomentamos la violencia, porque en realidad hay que saber perder, hay que saber ganar, es el mensaje que le damos a los niños, es competencia sana, competencia limpia. Y el tema de la violencia yo creo que también es un mensaje que se distorsionó mucho, por el tema del video que hicimos, que salió de Néstor Gerra, lo tomaron de una manera que en realidad no quisimos que lo tomen. Pero todo el canal es una campaña contra la violencia. Sí, todo el otro canal, porque es competencia, porque cada uno va a sacar cara por su programa, cada uno va a sacar cara por su canal, y se respeta, en realidad es una opinión que tal vez, o sea, yo no voy a defender el video que nosotros hicimos, porque tal vez sí se vio un poquito mal, tal vez sí se prestó a especulaciones, le pedimos disculpas si lo entendieron de esa manera, porque no era la manera que quisimos mandar un mensaje, pero a veces pasa, en realidad a veces uno opina, a veces uno habla, y la gente lo entiende de otra manera. Pero de los excesos también se aprende, ¿no? De los errores se aprende, ¿no? Yo creo que a veces es decir, somos personas, somos humanos, y los humanos cometen errores. Cada 7 que aún no sale, pero bueno, ojalá funcione, yo creo que cada canal tiene que tener su programita de competencia, porque son, están de moda, están de moda los programas. ¿Pero no crees que se puede desgastar ese formato? No lo sé, no lo sé, ojalá funcione, yo creo que sacaron un programa anterior que no funcionó mucho, y a ver si esta vez funciona, pues no. Sí, eso es demasiado. A ver si Bania los ayuda. El combate nos estamos enfocando en un tema, ¿no? Que se vive en Perú, que todavía no se supera, que es la violencia. Entonces, muchas mujeres son maltratadas, muchos niños en la escuela. Entonces, si seguimos alimentando eso, ¿de qué nos sirve tener una pantalla para enviar un mensaje, no? Cuando estamos tratando de mostrar competencia, que luchen por sus sueños, que sigan, que no se rindan nunca, que hagan un punto, porque a la larga, esa realidad, esa competencia, le va a servir a muchos, porque dicen, no, yo voy a seguir, voy a ser un líder, voy a hacer esto, voy a completar, voy a ser mi punto en mi vida, ¿entiendes? Entonces, más allá de eso, pues creo que vamos a seguir apoyando y todas las personas invitamos a que se suman a esta campaña que estamos haciendo. Hay otros canales, hay otros canales que incluso son competencia, pero se suman, se suman a esta campaña que estamos haciendo, la no violencia. Simplemente de que yo soy muy agradecido y yo me siento muy feliz de que a mí me dieron la oportunidad en otro programa y que yo siempre he dicho que para mí es una familia igual. Pero hay muchas cosas que no me parecían, injusticias, cosas que entendíamos que al final ponemos una balanza y digo, ¿qué pasa? Yo soy una persona muy agradecida y agradezco mucho a ella por todo el tiempo que yo he trabajado ahí, me siento muy feliz, pero para mí es una estrella más en mi vida. Estamos súper felices, súper contentos, estamos, Michelle, tranquila, su tranquilidad mental la tiene excelente ahora mismo, que es lo más importante para mí. Y nada, ya yo quiero solamente que ella esté tranquila, se sienta emocionalmente bien y ahora en este momento lo puedo decir a cuando viento, se siente súper bien. Un saludo muy especial para la Gata Show. ¿Para qué es el sabate? Que de mí ya el soy, me la gata, te queremos. Un saludo para la Gata Show, de parte de la Gata Show, de parte de la Gata Show, de parte de la Gata Show, Jorge y Maba. ¡Suscríbete al canal! Un saludo para la Gata Show, de parte de la Gata Show, de parte de la Gata Show, de parte de la Gata Show. ¡Suscríbete al canal! 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 Es interesada, beba, solo llama tu número cuando le conviene. Es una interesada, mujer, pero que te sorprenda, no le importa nada. Es una interesada, mujer, pero si te sorprende. Su especialidad es romper corazones, alguien como ella tiene malas intenciones. Ten cuidado que ella también tiene ambiciones, pasarte cuenta de banco en dólares y son. Y no le importan los sentimientos, solo quieres disfrutar el momento. Ten cuidado que yo no te miento, serás un personaje más de su cuento. Es una interesada, una interesada, parece tierna, pero es malvada. Y solo quiere comprar ropa cara, la sé gastar y te deje en nada. Es una interesada, una interesada, parece tierna, pero es malvada. Y solo quiere comprar ropa cara, la sé gastar y te deje en nada. Es interesada, uuuh, que sabe lo que tiene, que hace lo que quiere. Es interesada, beba, solo llama tu número cuando le conviene. Es una interesada, mujer, pero que te sorprenda, no le importa nada. ¿Cómo estás, Tigresa? Te vemos, has regresado de Argentina, tierras de ausencia. Sí, claro, estoy contenta, feliz de haber llegado nuevamente a mi país después de dos meses de ausencia. Pero a la vez muy contenta, como les digo, porque lo he pasado bien, he tenido bastante trabajo. Sobre todo que tengo mucho aprecio de mis hermanos argentinos. Nos quieren mucho, nos respetan, la gente se divierte con mi música. Lo tararean, bailan, saltan. Y bueno, yo como quisiera dar la mano a todos los chicos que están levantando la mano, queriendo tocarte un poquito, ¿no? Es lindo, no sabes. Así que ahora nuevamente a mi país, pues, gatita linda, te mando un saludito desde acá, muy cariñoso, de tu amiga la Tigresa en Oriente. Cuídate mucho, te quiero mucho. Bendiciones. Has estado en el programa de Tinelli también. Sí, claro, está en el programa de Tinelli. Hicimos ahí un poquito de bailecito. Sí, y después, bueno, me dijeron, como se supo bastante la noticia del discriminador, de un espectador del fútbol, que le tiró un plátano a un jugador brasilero. Entonces, eso fue el motivo que me invitaron para llevar un plátano, para demostrar no a la discriminación racial. Y lo hicimos juntos con Tinelli y la Tigresa en Oriente. Pero él no se lo comió el plátano porque estaba hablando, animando y no podía. Así que lo dijo después del programa, lo como Tigresa en Plátano. Así, todo fue muy bonito. Problemita, había un problemita sobre tus aijados, dicen. Ah, sí, verdad, con mis aijados. Justamente acá tengo a mis aijados, que, o sea, mira, es algo que no lo puedo creer. Así como a mí, desde que he llegado yo de Buenos Aires, también, no todo es alegría. Estos delincuentes que andan atrás de nosotros, están pensando que nosotros tenemos mucho dinero y que por ende hay que darles a ellos. Si no nos dan, nos están amenazando. Yo ya he sido amenazada en otras oportunidades. Ahora nuevamente están con el mismo tema. Entonces, y es más, ahora a mis aijados, tal cual a mí me estaban distorsionando hace algunos años, igualito lo están pasando ahora. Mis aijados, acá estoy con ellos para que digan todo la versión, ¿no? Sí, la verdad. Y pedir ayuda, apoyo. La verdad, Madrina, nos sentimos muy indignados en mi persona por todo lo que está pasando. Tenemos un aniversario en mi persona el día 7 de junio, que será en el Guachipe, en el Estadio del Tumi. Y la verdad, contábamos con la presencia del señor Chino Clon y muchos artistas más, de los cuales no se da posible por todos los comentarios. Y la verdad, estamos con miedos. Con miedo, la verdad, porque nuestra vida está en riesgo de mí y de mi familia. Y la verdad, pido al Ministerio del Interior que todo esto se solucione. Y la verdad, pido al Ministerio del Interior que tengan un 개 de mi familia para encontrar algo. La música volumen y el sonido en los parámetros. Sé cual cual, lo que yo quiero, lo que te gusta. Nos cortamos más el tiempo, que ella es lo que quiere. La tierra hasta que pide todo el tiempo, que es lo que es el coño. Nos cortamos más el tiempo, que ella es lo que quiere. La tierra hasta que pide todo el tiempo, que es lo que yo quiero. Que los separen, que el codillo se relaje, que sin cuestión de trago, la dorada es la que traje a la mami. El lujo ya tequila, que yo sé que eso a ella la motiva. Sé cual cual, lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero. No, no, no. No, 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 no. Yo no, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se acabó lo que un día sentiste por mí Me quedaré con el recuerdo que un día me amaste Y si algo mía en la vida no te va muy bien En un instante tu desenvolver Si te sientes sola búscame, si tienes ganas de llorar también Seré pa' el muelo de tus lágrimas Si te ven ayer en tu corazón Tal vez exista una decepción No dudes en volver Que siempre te amaré Si el recuerdo de esos días te golpea No dudes en volver que este corazón te espera Eres mi niña Mi primavera, mi verano El sol del mediodía, lo mejor que me ha pasado Cuando quieras, puedes regresar Porque aquí te estaré esperando Mi amor, esto es Addison Te puedo decir, si has decidido marcharte ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? No puedo retenerte Si se acabó lo que un día sentiste por mí Me quedaré con el recuerdo de a mi amas Yo no te miento Serás un personaje más de su cuento Es una interesada Una interesada Parece tierna pero es malvada Y solo quiere comprar ropa caras Te hace gastar y te ve más Es una interesada Una interesada Parece tierna pero es malvada Y solo quiere comprar ropa caras Te hace gastar y te ve más Es una interesada Que ella sabe lo que tiene Y que hace lo que quiere Y que se interesa la beba Yo lo llamo a tu número Cuando le conviene Es una interesada mujer Veo que te sorprenda No le importa si no ¿Cómo estás Aida? Feliz de la vida porque voy a conocer a J Balvin y Arcángel Se van a presentarse el 31 de mayo En Centro de Conversiones Barrajo Así que están todos invitados Te vemos salita, pero nos contaron que iba a venir tu amiga A mí también me contaron eso, pero yo no sé qué pasó ¿Qué pasó? Hay que hablar con el empresario para ver si es que Vino, no sé ¿Se corrió? No creo, no sé Creo pensar que está enferma ¿Las van a juntar en una pasarela? A mí y a ella ¿No hay propuestas? No, todavía no Bueno, insinuó que tenía propuestas para que las junten No sé si contigo o con... ¿Con Katy? No sé, pero ¿se le ocurre juntarnos a Katy, a Shirley y a mí? Se va llenar de plata Sí, de seguro Sí, de todas maneras ¿Y cómo vas con el corazón? Bien, bien con Jair De hecho, él está trabajando un montón y no lo veo mucho Estoy medio triste porque me extraño a veces Pero, o sea, estamos súper bien Están súper bien ¿Planas de formalizar? Ahí estamos, pues Ojalá que se anime y me compre el anillo y todo Ojalá que te compre el anillo Voy a dar unas a invitar, por favor Ya, ok Sin no se olviden que este 31 de mayo se va a presentar Kay Barbies de Arcángel en el Centro de Conversiones de Barranco Las entradas están a la venta de Teleticket de Wong y Metro Es el único evento, el original Así que tienen que ir solo a este No se van a presentar en ningún otro lado Así que vayan, nos esperamos Ella tiene un cuerpo escultural Que a todo lo va a matar Así tú la dirás como es en verdad Jugar a su habilidad Ella tiene un cuerpo escultural Que a todo lo va a matar Así tú la dirás como es en verdad Es interesada Ella sabe lo que tiene Ella se lo requiere Es interesada A ver, va Solo llama tu número Cuando le conviene Es que no es interesada Vamos a ver Quiero que yo sorprenda No le importa nada Hola Roberto ¿Cómo estás? Hola Cuéntanos ahora en Lima Music Fest Así es, este 5 de julio en el Estadio Nacional Concierto para el amor Para que no haya resentimientos ni nada Va a estar Samo, que es Camila, Calimba, Alecintec y Rey Sábado 5 de julio en el Estadio Nacional No dejen de ir, por favor Tremendo concierto Este, concierto para el amor Roberto, se te hace En el medio artístico Se te está conociendo como el hombre, el galán El que siempre está con alguien por ahí Es más, ahora se te está vinculando como una joven Sí, pero no, yo estoy tranquilo ahora Estoy contento, estoy feliz Es lo más importante No, yo nunca he dicho que estoy comprometido con alguien Porque tampoco lo estoy Porque creo que no es momento de decir eso Pero, pero nada, estoy tranquilo con eso Ahora, de que salgo, sí salgo Pero si me voy a tomar un café contigo Y nos tomamos un café De repente van a decir que estoy saliendo contigo Entonces, no necesariamente con las personas que salgo Son mis parejas o tengo algo con ellas A veces salgo por temas de trabajo, de amistad Pero siempre es por ahí algún problema Pero estoy, como te digo, ahora contento ¿Qué te pareció el encuentro de Gisela con Viviana Cruz? Creo que, no sé si bien o mal No te podría decir si bien o mal Pero algo, digamos, normal dentro de la televisión Siempre que se junten dos personas Que supuestamente tenían algo en común O que supuestamente tenían algo que decirse Ese es lo común eres tú Sí, por eso te digo Pero yo no descarto que mañana más adelante También se junte Gisela con Magali Que se junte, no sé, este Peluchín con Cristian Domínguez Que creo que se odian también, ¿no? Entonces, la televisión creo que es parte de eso, ¿no? Parte de necesidades Más allá de, a veces, de aclarar cosas Creo que las necesidades o la sintonía Vale más que eso Y es totalmente válido Como Samo, que es Camila Está Calimba, está Lecinte Y está Rey, por favor No dejen de ir Los que sufren de corazón Y los que están contentos de corazón también Por favor que vayan Que lleven su garcia Ella tiene un cuerpo escultural Que a todos lo va a matar Aquí tú la verás como esa verdad Jugar a su amigo y linda Ella tiene un cuerpo escultural Que a todos lo va a matar Aquí tú la verás como esa verdad Es interesada Ella sabe lo que tiene Y hace lo que quiere Y es interesada Beba Solo llama tu número cuando le conviene Es una interesada Mujer Y dejo que te sorprenda No le importa nada Es una interesada Mujer Y dejo que te sorprenda Oye ma Ten en cuenta Y adiós Mira quien llegó Luisito Y es la cosa Sábado en la discoteca Hoy me hay rumba Y quiero bailar Y pasó una muchacha Cachula Tome coraje La saqué a bailar No sa No sa Así você me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia Así você me mata Ay, si yo te pego Ay, ay Si te me pegas, tena Tu cuerpo A mí me provoca A mí me provoca Mira como empiezo a sudar Tu sabes que estoy encendido Tu sabes que estoy encendido Manos arriba Y vamos a rumbear Y dice así Y dice así No sa No sa Así você me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Mami 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 Si te cojo estos dedos, si te cuesta yo te voy a dar, te lo voy a asegurar, por aquí, donde te vaya a gustar, por allá, yo a ti te volveré a tocar, a mí si te pega yo te voy a dar, y te juro no descansaré, no te me vas a escapar, por allá, no te voy a desprobar, hasta amor vete, hasta amor vete a acariciar, por aquí, yo te daré por aquí, luego te voy a dar, me daré por allá, un poquito por aquí, un poquito por allá, otro poquito por allá, un poquito por aquí, un poquito por allá, yo te comprasaré, y tú lo vas a ver, anime como te pegas, a mí te gusta hermosa, no sé, preciosa y sabrosa, me pareces una diosa, tu cuerpo a mí me provoca, por un beso de tu boca, yo daría cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu cuerpo a mi me provoca, mira como empiezo a sudar. Tu sabes que estoy encendido, manos arriba y vamos a rumbear. Y dice así, nosa, nosa, así você me mata, canta, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego. Otra vez, delicia, delicia, así você me mata, canta, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, mami.